Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Si no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo Y de rodillas te pido, mujer Que sea una vez